Esta película está dedicada con respeto a los hombres que lucharon en la batalla del bosque de Jürgen en el otoño de 1944. Cuando callan las trompetas. Agosto de 1944. Ya no parecía haber dudas sobre el resultado de la Segunda Guerra Mundial. París era liberada. Tras cuatro años de lucha, la victoria sobre los alemanes parecía asegurada. Desde los desembarcos de Normandía en junio, las fuerzas americanas y aliadas se habían abierto camino hacia el norte de Europa. Y habían obligado al ejército alemán a replegarse en su país. ¡Suscríbete al canal! La ciudad de la luz revivía al dar la bienvenida a las tropas. Mientras marchaban por los campos elíseos, los oficiales y soldados creían que Berlín estaba a su alcance. Y estaban seguros de que estarían de vuelta a casa por Navidad. Pero cuando los soldados salieron de París hacia la frontera alemana, sus esperanzas empezaron a desvanecerse. Noviembre de 1944. Bosque Hurken. En la frontera entre Bélgica y Alemania. Lo conseguiré. Lo conseguirás. Lo conseguiré. Lo conseguirás. Es mi día de suerte. Es tu día de suerte. Tengo suerte. Pues claro, Bobby. Esto no es nada. Es como un paseo. ¿Qué pasa, amigo? Podré irme a casa. Te dirás, Bobby. Volveré a casa. Por supuesto. Volveré a casa. Seguro, Bob. Aguanta, Bobby. Sí, aguanto. Puedes hacerlo. Puedo hacerlo. Eres duro como el hierro. Hierro. Más fuerte, Bobby. Hierro. ¿Y cómo es el hierro? Duro. Eso es. Duro de veras. No, mierda. Aguanta, Bobby. Agárrate, Bobby. Eres duro como el hierro. Soy duro. Exacto, eres duro. ¿Cómo qué? El hierro. Eso es. Dilo. Como hierro. Es verdad. Eres duro como el hierro. Venga, no te rindas, Bob. Me duele. Lo sé, ya falta poco. Solo un kilómetro. Es demasiado. No, no es demasiado. No podré llegar. No digas chorradas. Me moriré. Calla, llegarás. Yo... Llegarás. Llegaré. Sí, por supuesto. Eh, Bob. Descansaré un momento. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Bob? ¡Oh, mierda! Bobby. Basta. 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 ¡Basta! Bobby, basta. ¡Basta, Bobby! ¡Basta, Bobby! ¡Basta, Bobby! Bienvenido, cabrito. ¡Basta, Bobby! Prometeme que no me volverás a coger Me duele No, no intentes llevarme Oye Bob, si te dejo No te encontrarán Te morirás aquí Quédate un rato conmigo Me estoy muriendo No podemos quedarnos aquí Volveré a cogerte Bob Y te sacaré de mí No, no, ya basta De acuerdo, de acuerdo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ni siquiera voy a tocarte De acuerdo, tranquilo Descansemos un rato Ya basta, ya basta Tranquilo Ya basta Ya basta No puedo más Ya basta No te irás, ¿verdad? No tengo elección, Bob De acuerdo De acuerdo De acuerdo David No me dejes aquí así Por favor, no me dejes así Por favor, no me dejes así No me dejes aquí David David, no puedes dejarme así Ya basta No me dejes así No me dejes así No me dejes así No me dejes aquí David Bien, marchaos Víjese así Venga Vamos Vigésimo octava división de infantería Hospital de campaña No me dejes así No te irás Necesitamos más ventas Necesitamos más ventas Venga, vamos Venga, sacate ese camión de ahí De acuerdo ¿Dónde está la compañía C? ¿Me lo veas? Aquí está Tranquilo, muchacho Chamberlain, ayúdame El capitán Pritchett estaba buscando a alguien de tu pelotón ¿Dónde está? En el cuartel general Yo voy hacia allí, si quieres te llevo ¡Al cuero! ¡A cuero! ¡Joder! ¡Mierda! ¿Estás bien? ¿Por qué les dejan ahí tirados? Los jodidos mandos Por lo visto necesitan todos los camiones para traer más hombres al matadero Ya no hay sitio en el infierno ¿Pero qué dices? Hay sitio de sobra Basta con apilar los cadáveres ¿Cuántos te parece que habrá? ¡Cientos! Y solo en los últimos cinco días ¿Cómo pueden permitirlo y decir que son seres humanos? Todavía no he visto ningún cabrón con rango superior a capitán desde que llegué Están jugando con sus mapas No tienen ni la más remota idea de lo que está pasando aquí La mierda cae hacia abajo Tienes razón El regimiento se pasa por el culo al batallón Y el batallón a la compañía Y nosotros nos comemos la mierda Créeme Nos seguirán enviando aquí hasta que se haya encargado a toda la división A mí no, amigo Puesto de mando de la compañía Capitán Pritchett El soldado Manning está aquí ¿Usted es Manning? Eso creo Contesta correctamente Tranquilo Sus compañeros de pelotón han muerto ¿Qué? Solo ha salido usted con vida Es su día de suerte ¿De suerte? Está vivo ¿De veras? Si no dejas de hablar de ese modo ¡Qué me harás! ¡Paseaos! ¡Basta los dos! Lucas, date un paseo Jodido novato Resulta que es el jefe de su nuevo pelotón No durará ni una semana Dígame una cosa ¿Tiene la cabeza fría? A veces ¿Qué quiere decir? Que si puedo, tengo la cabeza fría ¿En el frente? ¿Qué quiere de mí? Capitán El batallón sufrió un duro golpe anoche Se habla de un 70% de bajas Aunque solo son rumores Las cosas no podían haber ido peor Hemos tenido que retirarnos sin alcanzar ni un solo objetivo ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Nos van a llegar refuerzos del canal Esta noche tendrá un nuevo escuadrón Enhorabuena soldado, ahora es sargento No quiero Se acostumbrará No quiero acostumbrarme Oiga, me importa un pimiento lo que usted quiera Soporto sus malos modales Porque supongo que tras sobrevivir una semana aquí Se ha ganado ese derecho Pero no le consiento que cuestione mis órdenes Se equivoca por completo de hombre Esa será su opinión, sargento Pero no es la mía Ha conseguido sobrevivir una semana Algo que el resto de su pelotón no pudo hacer Por absurdo que le parezca en mi opinión Eso le cualifica para el puesto Comete un error Su opinión es irrelevante, sargento Retírese Señor En el bosque, he hecho cosas ¿Sargento? Sí Retírese Solicito permiso por crisis nerviosa Estoy jodido, no puedo hacerlo No sirvo Escúcheme, soldado Hace una semana Tenía una compañía de casi 200 hombres Ahora tengo 50 Y aunque le resulte difícil aceptarlo Sus esfuerzos por intentar salvar el pellejo Tienen muy poco valor aquí y ahora Lo importante son los objetivos Cuanto más tardemos en alcanzarlos Más muertos habrá junto a la cartera Mi misión es alcanzar esos objetivos Y utilizaré a cualquier hombre que tenga mi disposición Incluido usted, sargento Lamento en el alma que tenga los nervios destrozados Pero está completamente loco Si cree que va a librarse de esta con un permiso ¿Está claro? Sí, señor A las 14 horas se reunirá con su nuevo escuadrón Tiene hasta entonces para relajarse ¿Entendido? Sí, señor Bien Ahora desaparezca Capitán Cuando lo eche todo a aprender ¿Será culpa suya o mía? ¿Te importa que te acompañe? Supongo que no ¿He sabido lo de tu ascensa? Sí ¿Quién te lo ha dicho? Va bien tener amigos ¿Ah, sí? Sí Cuando te paras a pensarlo te parece increíble Un puñado de hombres entran en combate Y solo se libra uno para condenarlo Se producen de 25 a 30 bajas Y tú sales sin un rasguño Fue mi pie de suerte Sí, suerte Esa es una explicación Pero no es la única ¿Verdad, Talbot? Para ti no hay nada sagrado ¿Eh, Manning? Tener los pies calientes ¿Cómo lo conseguiste, Manning? ¿Quedaste descolgado del pelotón? En estos bosques es muy fácil perderse Venga, ¿qué pasó? Si tienes algo que decir Suéltalo de una vez Sí Te lo diré No creas que no veo cuál es tu táctica Siempre en segunda fila Sin ofrecerte voluntario Haciéndolo justo para no tener problemas Pero sin arriesgarte nunca realmente No me gustan las emociones Quiero que esto quede muy claro, Manning Ya no puedes quedarte rezagado Esos novatos dependen de ti para seguir vivos Y si me entero de que alguno de ellos Cae en combate por culpa de tu cobardía Te juro que te meteré una bala en el cerebro ¡Eh! ¡Santi! ¡Chico! ¡Qué bien! ¡Lo has conseguido! ¿Dónde demonios te habías metido? Me perdí Yo creí que te había rajado No, lo que pasa es que solo es un granjero palurdo de Wisconsin ¿Tendré problemas? No, aún no tenemos ni sargento ¿Cómo has llegado? Un tipo que iba en un gym me ha dicho que tenía que seguir este camino No sé qué hacemos aquí La guerra se habrá terminado por Navidad ¿Qué es esa chorrada? Eso dice Se ve que los alemanes solo tienen viejos y niños en el frente ¿Tú te lo crees? Me gustaría ¿Y tú te crees lo de los viejos y los niños? Solo si te lo crees tú ¿Qué coño es eso? ¿Cómo voy a saberlo? Los llaman dientes de dragón Son para detener nuestros tanques Estáis en la línea Siegfried Y ahí está Alemania Os sugiero que lo olvidéis Vamos Estáis conmigo Vamos al frente ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto va muy en serio. Nombre. ¿Eh? Tu nombre. Warren. El apellido. Sanderson. En marcha, Sanderson. Y sobre todo, camina pegado a mí. De acuerdo. Volveré de uno en uno por los demás. No os mováis de aquí, muchachos. En marcha. Y pegado a mi espalda. Vamos. Vamos. Gracias. 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 Joder. Baja la cabeza. Lleváoslo. Lleváoslo. No te has dado mucha prisa en venir. ¿Alguna novedad? Otra vez esos tanques. Ya llevan más de una semana dándonos por el puñetero saco con sus cañones. La aviación no los ve y la artillería no puede alcanzarlos. Pero tendrán que acabar de algún modo con esos cabrones. ¿Y los 88? Siguen ahí. Los tanques a la derecha y los cañones del 88 a la izquierda. Jodido y jardito. Vaya mierda. Volveré por la mañana para petrullar. ¿Asustado? ¿Asustado? Sí. No sé lo que tengo que hacer. ¿Te lo cuento? Sí. Básicamente, debes vigilar. Cuando estás aquí, eres responsable de esta sección del frente. ¿De acuerdo? Hay un ametrallador que te protege por el flanco derecho a unos 25 metros. Y otro artillero protegiéndote desde la izquierda. Un poco más cerca, a 15 o 20 metros. ¿Vale? Y delante están los alemanes. Están cerca. A 30 metros, quizá un poco más. El quien va es Hershey. La contraseña es Manzana. ¿De acuerdo? Si dices Hershey y no oyes Manzana, abres fuego, ¿entendido? No lo pienses ni titúes. Dispara y punto. ¿Vale? Si no, volverás con tu mamá en una caja. ¿De acuerdo? Si los alemanes avanzan, usas las granadas. ¿Y cómo sabré si están avanzando? Oirás gritos y disparos y les verás correr hacia ti. Ya. Cuanto avancen, lo sabrás. Sí, claro. Oye, y si por la noche enciendes un cigarrillo, hazlo en el fondo del hoyo. Yo no fumo. ¿Eh? Que no fumo. ¿Te han dado tabaco? Sí. Pues fumarás. ¿Cómo te llamas? Warren. Bienvenido a la fábrica de la muerte. Tak. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Ve tu adelante Nosotros te seguiremos Ya sé que es tu primera patrulla Pero has podido observar lo que hago yo Sí Ten cuidado Estamos 30 metros por detrás de las líneas alemanas Aquí no tienes amigos Nuestro trabajo consiste en descubrir sus posiciones Relaja el dedo del gatillo De acuerdo Esta es tu primera oportunidad de seguir vivo. No la jodas. Vamos. Despacio, Santi, despacio. Despacio. Sandy. Joder. ¿Qué pasa? He perdido a Sandy. Mierda. ¿Qué pasa? Hemos perdido a Sandy. Le has perdido tú solo. Cierra el pico. ¿Qué hacemos, sargento? Esperar. Si no es estúpido, intentará volver. ¿Y si no sabe que está solo? Lo sabe. No. ¿Qué pasa? No. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Pues vamos! ¡Horren! ¡Suscríbete al canal! Hola caballeros Señor Vamos a avanzar Puesto de mando de la compañía ¡Pues vamos! Con el debido respeto Señor El G2 olvida los tanques Con los que nos machacan Los alemanes No La artillería se ocupará de los tanques Llevan una semana diciéndolo Pues lo han vuelto a decir Y esta vez va en serio ¡Esos gallinas! ¿Tiene algún problema capitán? ¿Y si esos tanques siguen disparando señor? Nos ocuparemos de ellos Perfecto Capitán Pritchett Si no se ve capaz de cumplir las órdenes Dígamelo Le relevaré de su puesto Y encontraré a quien le reemplace Atacaremos la línea Siegfried Aquí, aquí y aquí No habrá fuego inicial Quiero que sea por sorpresa Limítense a tomar y defender sus objetivos Aquí ya hemos perdido demasiado tiempo ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta capitán? No señor Gracias Buenos días caballeros ¿Alguna pregunta? Eh Sandy ¿Vas a comértelo? Déjalo Si quieres más ponte la cola Sanderson, cómete No tengo hambre Eso no importa No tengo hambre Mi última comida caliente fue hace cinco días Desde entonces todo mi pelotón ha sido eliminado Por eso estáis aquí Iréis cayendo uno a uno Para que puedan venir otros Así de fácil Quizás si os metéis esto en la cabeza Comprendáis que una comida caliente es importante No os alejéis No os alejéis Quedaos donde pueda encontraros Vamos a atacar ¿Tenemos órdenes? Las tendremos Si no hay órdenes ¿Cómo sabe que vamos a atacar? Comida caliente Café Cigarrillos Vamos a atacar Seguro Es un engreído ¿Verdad que lo es? Es un engreído ¿Desde cuándo fumas? ¿A ti qué te importa? Perdona, chico Cállate Venga, Baxter Tranquilo Yo empecé a notar ¿Tú fumas, Warren? Desde el primer día Tú también Estaba congelado Mirad esto ¿Qué coño haces, Danny? Si te tiras un pedo Te huelo el culo Solo fuman los caraculos Muy picarelleno Estos petillos Saben a mierda Eh, Sanderson En el bosque Con los alemanes ¿Qué sentiste? Sentí que Me ahogaba Quería hablar conmigo Teniente Quiero saber Qué pasó En la patrulla De ayer Me han dicho Que tu hombre de cabeza Se separó Del escuadrón Aún están aprendiendo No jodas ¿En qué coño pensabas Para poner a uno de reemplazo En cabeza En su primera patrulla? Solo tengo hombres de reemplazo Deberías haber ido tú En cabeza, Sargento Sargento Creí que era una ocasión perfecta Para que alguno de ellos Adquiriera un poco de experiencia Mentira Sigues intentando salvar tu pellejo Esos chicos no saben nada ¿Y tú sí? No Tampoco Durante cuatro días He observado Cómo sacan del bosque Esos cuerpos mutilados Sabiendo que muy pronto El mando me encomendará Que dirija un pelotón Y nadie me dice nada Me limito a andar por ahí Intentando parecer un teniente Así que tiene razón Yo no sé nada De hecho El único que sabe algo En este pelotón Eres tú Lo entiendes ahora Te va quedando claro ¿Qué quieres? Tú ayuda Ni más ni menos Oye Si puedo ayudarte De algún modo Sin poner en peligro mi vida No lo dudaré Si quieres mi opinión Te la daré Pero no me llevaré Una bala por nadie Eso no es suficiente Pues es lo que hay ¿Sabes Dave? Si algún día Estás en pleno combate Con las tripas fuera Pidiendo un médico Si puedo ayudarte De algún modo Sin poner en peligro mi vida No lo dudaré ¿Qué opinas tú? ¿De qué? De ese ataque Del que hablaba Manny ¿Crees que es verdad? Sí Acabamos de llegar Sí Eh, Sandy Ayer en el bosque Manny Que iba a dejar de allí Creo que vamos a morir todos aquí El Señor es mi salvador Él me protege Porque él es mi escudo Él me protege De mis enemigos Y me libra de todo mal Dentro de dos minutos Sí, señor Dos minutos Dos minutos Dos minutos Y nadie morirá Dos minutos Y nadie morirá Dos minutos Y nadie morirá Ni Lolo Ni tienes que decirlo Nadie morirá Nadie morirá Nadie morirá ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Despegado! ¡No os akoidan! ¡Sal다ño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguid avanzando! ¡Desplegaos! ¡Desplegaos! ¡No os agrupéis! ¡No os agrupéis! ¡Aparta! 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 ¡Fuera! ¡Venga, vamos! ¡Volved, volved! ¡Vamos atrás! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Seguid! ¡Quedaos juntos! ¡Volved! ¡Vamos! ¡Veip! ¡Baeip! ¡Baeip! ¡Vaip! ¡Moveos! ¡Desuntingsta, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Corred, ¡Corred! ¡Rampo, pañades! ¡Que nadie se acude! ¡Vamos aquí, vamos, rápido! ¡Vamos, para aquí! ¡Corred! ¡Nosotros, Romeo! ¡Vamos, vamos! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Fijate aire! ¡Me ayudo! ¡Ahí, aquí! ¡Aaah! 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 ¡¿Qué te fue? ¡¿Qué te fue? ¡Inchiería! ¡No pasa nada! ¿Qué? Volvemos a atacar. Debe estar bromeando. Tenemos que volver a intentar tomar el puente de la ruta de Cal y defenderlo. Esos cañones de las colinas nos van a hacer picadillo. Cobrones. Hay un camino que lleva a las colinas por el norte. Un escuadrón con un par de lanzallamas. Tal vez podría acabar con ellos y así evitar que nos machaquen. ¿Y el apoyo de su infantería? Tienen el grueso de sus tropas a dos kilómetros del puente. Por lo visto no tiene tropas de refresco, de modo que confían en sus cañones. Necesito un escuadrón de voluntarios. Suerte. Acabe con esos malditos cañones y le daré el permiso que me pidió. Trato de hecho. Si me vuelve a sonreír, le destrozo los dientes. Tranquilo, muchachos. Cruces del río, ruta de Cal. Aquí, Preacher, señor. Tenemos el puente, pero nos están acribillando. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Fuerza! ¡Gracias! ¡Fuerza! ¡Permiso para retirarnos! ¡Denegado! ¡No se retiren! ¡Están machacando a mis hombres! ¡Vamos a retirarnos! ¡Defiendan ese puente, Capitán! ¡Es una orden! ¡Ya he perdido 30 hombres! ¡Esto no es un debate, Pritchett! ¡Defienda ese maldito puente! ¡Esto es un suicidio! ¡Teniente! ¡Aquí nos harán picadillo! ¡Maldita sea, teniente! ¡Muébase! ¡Esto es lo que DESCA! ¡M Maintenant! ¡C哀arar...! ¡Gracias! 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 ¡hillade! ¡Pfa! ¡Stay! Vamos a subir por ese camino. Baxter Sanderson, vosotros los quemáis. ¿De acuerdo? Vamos. Voxcar 6, aquí Voxcar 9, cambio. Voxcar 6, cambio. Soy el sargento Talbot, el teniente Lucas se ha vuelto loco. Pues queda al mando sargento, escuche, tiene que volver con su pelotón a este lado del río. ¿Pretende que se muevan con la mierda que está cayendo? Si no lo hacen, estarán todos muertos en 10 minutos. ¡Mueva el culo! ¡Mueva el culo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Socorro! ¡Socorro! Vendrán a por nosotros. Deja el lanzallamas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corred! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡isel pito! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Squadras! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Lani! 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 ¡Ah! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es que es aquí! ¡Sigue! ¡Vamos! 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 ¡Está muerto! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! Niño, no... ¡Au²! ¡Los! ...Nimtad nene Hände! ¡Pat asia, no vas a verseh! ¡EH NOCH orada! ¡Imse olo ¡E shelf! Por dónde síitou! ¡Aa SOLOS! ¡Gi Thán j Nur! ¡Gi Then le Den Stahl! ¡Er Kordé Die Zigaretten will ich! Dein También me Wiss 비�o Dpu' da Talte Prayles ¡Gracias! ¿Qué tal, Roy? Estoy bien, señor. Puedo quedarme. ¿Necesitas descansar? Todos necesitamos descansar, señor. Capitán, esta conversación ha terminado y no quiero prolongarla. Estás herido y necesitas descansar. Quizá un punto de vista nuevo mejor las cosas, Roy. ¿Le conozco? ¿Tus hombres están dentro? Sí, señor. Capitán Zanuck, le sugiero que aproveche esta ocasión para presentarse a su equipo. Señor. Yo debería asistir a esa presentación. Necesitará algunos consejos. Negativo. No quiero los mismos errores. ¿A qué errores se refiere? Dígamelo usted. Chófer, este hombre está herido. Gracias. Ha sido duro. Mucho. ¿Y tu escuadrón? Ahí está. Valía la pena. ¿Qué? El permiso. No sé de qué estás hablando. No eres más que un mierda, ¿verdad, Manning? Sí, Talbot. Solo soy una mierda. Subiste ahí con cuatro hombres y volviste con uno, ¿eh? Tú no estabas allí. Por suerte para mí. Te he estado observando, Manning. ¿Ah, sí? Todos sabemos lo del permiso que te permitió Bridget. Lo que sea para salvar el culo. Exacto. Lástima que él no pueda cumplir su parte del trato. ¿De qué estás hablando? Está herido. Le han retirado del frente. ¡Qué vida tan perra! Y el teniente Lucas. Nadie lo sabe, señor. Ha sido muy duro para él. ¿Es aquel? Sí, señor. ¿Cuál es la situación de su pelotón? ¿Eh? ¿Eh? Sea cual sea su problema, teniente, le sugiero que lo controle. Contrólese, es una orden. ¡Suéltale! 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 ¡Vamos, teniente, vamos! ¡Llevaos por de aquí! ¡Joder! ¡Qué mierda! ¡Joder! ¡Qué mierda! Quería conocer la situación de su pelotón. Un momento, soldado. Se está acercando peligrosamente a un consejo de guerra. Así me iría de aquí, ¿verdad, señor? Usted es Manning, ¿no? ¿Y a usted qué le importa? Preséntese en mi puesto de mando inmediatamente. ¡Suéltale! Sargento David Manning. ¿Tiene una hoja de todos? No, sargento. Solo la suya. El sargento Manning tiene una excelente e innata comprensión de las condiciones del campo de batalla. Su capacidad de reacción en momentos difíciles no es igualada por nadie de la compañía. Su falta de respeto por la autoridad no ensombrece su capacidad de liderazgo. Sugiero que sea considerado como próximo jefe de pelotón si llegase a presentarse la situación. Capitán Roy Pritchett. Si no me equivoco, sargento, la situación se ha presentado. ¿Cuándo escribió eso? El día que le nombró sargento. Señor, soy un suboficial. Sé lo que es Manning. Y también sé cuáles son sus virtudes. El soldado arrasó hace solo tres días. No sigamos discutiendo, teniente. No tiene usted lección. Y, de hecho, yo tampoco. A las ocho lanzaremos otro ataque. Reúna a sus hombres, teniente. No me queda nada. Siempre puede ir peor. Está allí. ¡Manning! ¡Eh! Queremos hablar contigo. Te has quedado sordo y fácil. Primera verdad, Manning. ¿Qué pasó allí arriba? No me des la espalda. ¿Tú ejecutaste a Baxter? ¡Por supuesto que sí! ¡Huyó! ¡Tú habrías hecho lo mismo! Guarda el arma, Talbot. Cierra el pico. ¡Adelante! Igualmente vamos a morir. Lanzaremos otro ataque mañana. Hay que tomar a Smith a toda costa. ¿Qué? Lo que has oído. Dios. En mi opinión tenemos dos opciones. Conformarnos con ser masacrados en el ataque de mañana. O acabar con esos tanques esta noche. El mando de la compañía no lo aprobará. Olvídate de la compañía. Si lo hacemos, lo haremos solos. Saldremos sin llamar la atención. Como si fuéramos una patrulla. A ver si lo entiendo. Ayer suspirabas por un permiso. Y ahora quieres dirigir una especie de grupo de renegados contra los tanques alemanes. La cuestión es cómo seguir vivos. Lo que pienses de mí no importa. ¿Cuál es tu plan, Manning? No te lo tomarás en serio. Tal vez. ¿Quién dice que no te disparará por la espalda como a Baxter? No tuvo elección. Si no le hubiera disparado habríamos huido todos. Y seguiríamos bajo el fuego de esos cañones. Yo iré contigo. No sé, no sé. Si alguien es capaz de hacerlo, creo que es él. No me entusiasma la situación, pero peor será lo de mañana. Manning. ¿Qué? Nadie morirá. Nadie morirá. Hagámoslo. De acuerdo. Yo despejaré el campo de minas y cortaré la alambrada. Tenemos que llegar a los tanques al amanecer, antes de que empiece el ataque. Bien. No hay vuelta atrás. OSSHA NOTICIÁS. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Vamos a hacer esta quinta. Pasca. Continúa. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Inst отвечar y車. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Vamos Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! Tras casi tres meses de duros combates, los aliados tomaron el bosque de Jürgen. Más de 24.000 soldados murieron o fueron heridos en la batalla. La batalla del Bulge empezó pocos días después, haciendo que la campaña del bosque de Jürgen cayera en el olvido.